Sufre mi corazón, miro tu carita Sufre mi corazón, miro tu carita Cálmame este dolor, miña bonita Cálmame este dolor, miña bonita Cálmame este dolor, miña bonita Cálmame con tu sol, hay en tu boquita Cálmame este dolor, miña bonita Cálmame este dolor, miño yo El amor, miño yo Tranquilo y que está allá Todo mi amor robaste mi chapejita Todo mi amor robaste mi chapejita La mía es tillao carnaval De nuevo mal barajal Ennamora un pobre infiel Varado con mucho mar Me he enamorado, pobre y fiero, y para colmo chumado Y yo el tambor he prestado, sin ti yo me han de fiar No han de faltar a los amigos teniendo que convidar No han de faltar a los amigos teniendo que convidar Ay carnaval de la Rioja, solo venís a atentar Me guía de luna a luna, después solitos de más Ay carnaval de la Rioja, solo venís a atentar Yo soy nacido en la Rioja, señor, la tierra del carnaval Donde nos sobran las penas y se vuelve amargo el pan Entonces con muy poca harina la vergüenza se me tapa Y sin mirar lo que somos, no se me ha de nada Yo soy nacido en la Rioja, señores, la tierra del carnaval Sin plata y en harina Y porque el año pasado ¡Viva la rinna! ¡Viva la rinna! ¡Viva la rinna! ¡Viva la rinna! Y no sé qué hay remedial Mi patrón goldo y con plata Yo flaco y en harina Mi patrón goldo y con plata Yo flaco y en harina Hay carnaval de la espada Solo venís a tentar Tres días de cuna a cuna Después solito te vas Hay carnaval de las viotas Solo venís a tentar Hay carnaval de las viotas Solo venís a tentar Venís a tentar Venís a tentar Venís a tentar Vuelve a cantar el pollo Vuelve a renacer el grito marrón De la chacarera El hombre americano Ya soles la batalla Bebe dión y abranzo fuerte de pacha y de madrugada No pudieron atrapar a la barbata. Seguimos. ¡Oh, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! ¡Adiós, mamá! ¡No, no! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya, ya, ya! ¡No estoy al verano! ¡Adiós! ¡Ay! Aquí le quiero cantar a Don Ponciano Lunar Olvidarlo no podré porque machazo hay crudal Aquí le quiero cantar con todo mi corazón Ya nunca lo voy a comer y él me ha dejado su adiós La fragua 7 de abril, nueva esperanza el mojón El salabillo y sin pol, chocan a su tropador Dios lo tenga en su gloria, le ruego yo desde aquí Oiga Ponciano Lunar, no voy a dar su violín La vaca es azul Ah, ya hice el engancho A tu algo me ha enterrado al amor y no le mientas jamás No va Muchas cosas hablantes señor, sabiduría de ayer Cuando a puntito al fogón sabíamos amanecer A trago a siete de aquí, nueve esperas al fogón En saladillo y sin pol, lloran a su trovador Dios detenga su gloria, le ruego yo desde aquí Hoy la fontia no dura, no puedo llorar a su dioré I'm going to cut him Llorarán tus ojos, roma mi pañuelo Y en tus lágrimas se mira el cielo, se mira el cielo Y en tus lágrimas se mira el cielo, se mira el cielo Como dos luceros, brillan con la luna Se esconden todita, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Mira, 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 mira Y mi suerte es volverte a ver Pero la distancia me robó el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte en mitad leñita de mi querer Añoro tu pelo, tan negro y sedoso No vuelvas recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso No vuelvas recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso Y tu pollerita baila en mil lugares Llevo el pañuelo en los carnavales, en los carnavales Vida, venga, venga, venga Vida, venga, venga ¡Viva el pañuelo! ¡Viva el pañuelo en los carnavales, en los carnavales! Qué maravilla te ha quedado conles Venga, 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 venga ¡Venga, venga, venga, venga! Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¡Muy bien! Y músicos que deleitan a toda la concurrencia Tarimas improvisadas y chatas de cuatro ruedas Y adornos de papelitos luciendo varios colores Flameando a los cuatro vientos parecen ramo de flores Y adornos de papelitos luciendo varios colores Chacarera, chacarera me ha sorprendido el lucero Sin sentir pasar la noche bailando con la que quiero Chacarera, chacarera me ha sorprendido el lucero A un costado de la pista está la parte más bella Un pozo tapado con lonas refrescando unas botellas Al costado de la pista está la parte más bella Formando un collar los sulquis dormitan bajo el sereno Y esperan pacientemente a que regresen sus dueños Formando un collar los sulquis dormitan bajo el sereno Y en el fragor de la fiesta alguien desbanda mujeres Sacando de su bolsillo alguna gruesa de cuetes Y en el fragor de la fiesta alguien desbanda mujeres Chacarera, chacarera me ha sorprendido el lucero Sin sentir pasar la noche bailando con la que quiero Chacarera, chacarera me ha sorprendido el lucero G짝ara, chacarera me ha sorprendido el buro ¡Buenas! Un abrazo. Porque eres mi dueña, santiagueña, de mi corazón. Porque eres mi dueña, santiagueña, de mi corazón. Pensando vuelves a mí, dejándote en tu avión. Con manos pequeñas, santiagueña, de mi ardiente corazón. ¡Ah! ¡Ahí me va! 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 Arriba, ahí va. ¡Ahí me va! ¡Ahí se calla! La cámara ¿Ele bebé? ¡Ele bebé! Si tú me deseñas, santiagueña, de mi corazón Si tú me deseñas, santiagueña, de mi corazón Eres otro hombre al partir llamándome en tu voz Tu carita, diseña, santiagueña, de mi corazón ¡Qué huevo en la guisa! ¡Qué huevo en la guisa! ¡Ah! 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 En mis ojos, sobre tu pelo Como en las abrás del sol Soy amorosa flor de mi tierra, bien santiagueña, dulce como el mixtor. Mis sueños te sueñan, santiagueña, en mi corazón. Espíritu es para allá. Miren susベngencias entre las condiciones por ver el cambio climático constante. de pedazo ¡Gracias! 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 Yo tuve un cariño feliz me sentí, ella fue toda mi vida y mi sufrir. ¡Gracias! ¡Gracias! Y que siga el baile con bolo y violín, hay tiempo para llorar con buen respiro. ¡Gracias! ¿Mira que bonito esto? ¡Gracias! Gracias! La cabeza a los jinetes. Es un gran beso. Puede que le suceda algo que a mi me tocó. ¡Gracias! Mi esperanza, mi dicha se fue, todo lo he perdido que le doy a hacer. Yo tuve un cariño, feliz me sentí, ella fue toda mi vida y mi sufrir. Y que siga el baile con pombo y violín, hay tiempo para llorar, no vuelvo a creer. ¡Sí! 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 Toma pulso. Vamos. ¡Vamos! con camisas que pides el almarino ¿Qué va el monstruo aire? ¡Vamos! 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 Yo le cuento a Dios le gato que mi tierra es mi vecino le devuelvo el sentimiento del santo y culo argentino Tiene en pie la chacarera cuanto más lejos que ha sido tiene el brillo del lucero tiene el misterio escondido Llega dita del rocío y el rector cuando amanece y el sentirte y saludos dentro del pecho de su pecho como un cantante al fin son de alegría fuego con camisas que no digas el alma mía ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chicharramo! ¡Quiero que cantes! que si canta me quitas el sueño en los canso pa'ister pobrachero en las fiestas del teago sardeño Chicharramía si cantaran umplayer a tu cabo convertirlo en una chacaré cantarlo mas carnavales en mi pago una noche sencera Es tu vida tan corta y chicharra, ya no escucho tocar porque quiero Ya se fue por los ayarrobales, volverá con el suerte febrero No hay gente y madura a tu cara, con las panillas y dulzuras del pobre Que la loca da la cimadura, un consuelo pa' mis insabores La chicharra con el chicharrito, se divierte cantando a la siena Los paisanos miedosos del diablo, se nos pasan haciendo promesas Hay chicharra violín de verano, cantando al zorro en el cielo celeste A la suerte del sol de los chacos, anunciando en el canto su muerte Y cuando vuelva mi vida la tierra, como vuelve la tuya el febrero El retorno seré nuevamente, mariposa de Asia Y cuando vuelva mi vida la tierra, como vuelve la tuya el febrero Y cuando vuelva mi vida la tierra, como vuelve la tuya el febrero Que la loca da la cimadura, un consuelo pa' mis insabores Y cuando vuelva mi vida la tierra, como vuelve la tuya el febrero Y cuando vuelva mi vida la tierra, como vuelve la tuya el febrero Y cuando vuelva mi vida la tierra, como vuelve la tuya el febrero Y cuando vuelva mi vida la tierra, como vuelve la tuya el febrero Y cuando vuelve la tuya el febrero ¡Vamos! 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 No se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. 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 No se puede.